Esta es una cornucopia que se le llama, parece un zapato de bruja, ¿no? ¿What? No se crean. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Lady Phoenix con ustedes. Pues ahora les voy a enseñar aquí un shopping haul, porque ya saben que me encanta shopping. Y este shopping haul es de decoración del otoño, del invierno, como ya les he dicho en el otro video que hice, que pues esto es una continuación para no hacer los videos tan largos. Pero sí, están larguitos, así que agárrense un té cafecito, lo que gusten, un snack, porque va para larguito. Así que vamos a empezar con el primer artículo, que viene siendo este mantel. Este mantel trae calabacitas, como se ve ahí, no sé si se distingue. Son calabacitas, hojitas, y es un anaranjado, este mantel anaranjado como brillosito, pero no brilloso chapa, sino un brillosito opaco. No sé si se me entiendan. Pero está bonito, me encantó cuando lo compré y lo utilicé ya. Como les dije en el otro video también, hay muchas cosas que no sé los precios, ni me acuerdo de dónde los agarré. Pero todo esto lo compré recientemente o lo saqué del garage. Y este es uno de los artículos que saqué del garage. No me acuerdo si fue en la Razzle donde lo compré, pero parece que me acuerdo que fue de ahí. Y pues ya ven que ahí no están súper baratos, así que de ahí lo utilicé. No sé si lo voy a utilizar este año o no, pero dije, pues se los voy a enseñar para ustedes si les gusta este color y quieren. Es como un anaranjadito quemadito, vamos a decir, un burnt orange. Y pues me gustó y lo compré en ese entonces. También lo que compré fue esta toallita. Es toallita como secadoras para la cocina o lo que sea. Y me encantó porque es cuando me empezó mucho a gustar este colorcito del tipo Martha Stewart. Y pues para el otoño miré estos y dije, pues los agarro. Estas sí fueron en la Walmart. No me acuerdo cuánto costaron. Un poquito caritos. Me parece que no sé si fueron como dos o tres dólares cada uno. Y venían dos, me parece, o cuatro dólares. No me acuerdo, pero algo así. Pero está súper cute también. No sé si lo voy a utilizar este año o no. Pero dije, pues saqué las cosas donde el tambo, donde venía el contenedor, donde venían todas las cositas. Y luego estos, miren qué cute. Me parece que también fueron de la Walmart. Pero miren qué cute están. No me acuerdo cuánto costaron, pero están súper cute. Me encantaron esos tecolotes así porque es para la sal y la pimienta. Entonces son súper cute. Dicen hoot, 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 hoot. Anyway, miren qué bonitos están. Súper cute. Y este sí no sé cómo se llama. Es un fox. ¿Cómo se le dice un fox? No estoy hablando fox así como William Levi. What? Esa clase de fox, no. Ese es un mango. Anyway, no, este es un fox. No sé cómo se le dice a este animal. Anyway, animal, ¿cómo te llamas? Anyway, este fue de la Marshalls a 3.99. Huele riquísimo. No, déjenme decirles como a calabaza, canela, un tipo así, no sé. Súper beautiful. It's cute. Dije, pues también me lo merco. Pues que miren qué hermoso está. Tiene como doradito aquí en las orillitas. Súper cute. Me encantó. Y también calabazas no podían faltar en este de otoño e invierno. Siempre, bueno, otoño más bien, ¿no? A 3.99. Estos fueron de una segunda. Pero con el descuento me salieron como a dos y algo. Dos y algo cada una. Así que, pues no está mal, dos dólares y algo. Y me encantan porque tiene adentro, está así abierta de un lado para que le metan una velita ahí. Y, pues, tiene también abierto aquí los diseños de estrellitas para que, y este diseño, para que estén así como relucientes, ¿no? Cuando ya las prenda y eso se los voy a enseñar para que los disfruten y lo vean un poquito mejor. Ahora les traigo aquí lo que estoy quemando esta vela porque ya les dije en el otro video que se me empezaron a dañar un poquito las velas y mejor empecé a prenderlas. Y huele riquísimo, déjenme decirles. Esta es una cornucopia que se le llama, parece un zapato de bruja, ¿no? ¿What? No se crean. Pero está hermoso, me encanta. Esta la agarré, me parece que en una de las segundas y se me hace que fue como 7 dólares, algo así. Ah, sí, 6.99. Fue una de las segundas y, pues, dije, pues, me lo merco. Esta es súper cute. Y tenía otro pero se me quebró. Si me sé que ya lo han visto antes este en un haul. Bueno, pues, si les gustó este video, por favor, regálenme un like, compartan, suscríbanse, no olviden comentar aquí abajo. Y nos vemos en el próximo video. Esperen porque viene el de lujo enseguida. Así que, muy pendientes para este próximo video de lujo. Deluxe. ¿What? Anyway, gracias por ver. Besos y bendiciones.